Es tal como usted dijo. ¿Qué es eso? ¿No tenías que revisar el tema? Así era, pero me encontré con esto buscando datos para la localización de una escena. Oh, Dios mío, mira esto. ¿Qué es eso? Sí, ya sé que es de locos. Es una criatura del folclore de la Polinesia. Un quípalo. Un demonio del río. Hace cientos de años que llevan viéndolos. Y ahora dicen que la semana pasada vieron uno. Dios, eres un encantón. No te lo creerás, ¿verdad? Sí. ¿Seguro que vale la pena, doctora? Vicky, si encontramos la Orquídea Fantasma, sí. Estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero para observar una flor. Ah, pero es una de las flores más raras del mundo. Y supuestamente tiene poderes curativos milagrosos. ¿En serio? Los mayas creían en ella. Y también los hechiceros de las tribus Arapajo y Apalache, en el sur de los Everglades. El profesor Samson llevó una a la universidad en el 89. Sí, recuerdo que me lo contaste. Pero, ¿no dijiste que los efectos de la flor se debilitan hasta llegar al laboratorio? Correcto. Correcto. Aún así, los pétalos tienen muchos poderes curativos. Si tienen tantos poderes, ¿por qué nadie ha intentado cultivarlas? Esa es una de las cuestiones importantes. La Orquídea Fantasma puede permanecer inactiva durante años o décadas. Y entonces, de pronto, florece hasta tres veces en un año. Pero no en otro medio ambiente. ¿Qué pasará si encontramos una? Por eso he traído la nevera. Mantendrá los pétalos frescos hasta que volvamos a la universidad. Oh, Dios mío. ¿Son esas, doctora? Sí. Parece que nos ha tocado el gordo. Genial. Dios mío. Es de esa cosa, ¿verdad? Por favor. Ey, odio las serpientes, ¿vale? Lo sabes muy bien. No se trata de ninguna serpiente. Claro que sí. Es algo mucho peor. Es como una extraña unión entre una piraña y una anaconda. Te refieres a una piraña, conda. No puedo creer que hayas dicho eso. Chicos, por favor, deshagámonos de esas cosas. Antes de que eso venga a buscar a su cría. No. No se ha evolucionado para evitar ser detectada, abriéndose camino bajo tierra y entrando en una especie de estado de hibernación. Y solo sale a la superficie, de vez en cuando, para llenar el estómago. No es lo único que hace. Yo caí en su nido de huevos. ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde está Karen! Ya no está, Rose. ¡No! Se ha ido. ¿Qué estás haciendo, Jack? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, gracias, Jack. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Casi no nos queda gasolina ¿No nos olvidamos de algo? Esto no es yema de huevo Esa cosa está poniendo huevos Vaya, todo lo que oigo son buenas noticias ¿Qué es lo que pasa? Recuerde sus clases de educación sexual, señorita Weston Se necesitan dos para eso Podría haber otra ¡Señorita! No se acerque más No, no lo entiende Usted y yo estamos en el lugar equivocado En el momento equivocado Está loco Esa criatura de la que he hablado Está sumido ¿Quiere decir? Sí, quiere decir No ¿Qué está haciendo? Señorita, pare ¡Lerguémonos de aquí! ¡Lerguémonos de aquí! Cuando escapamos de los secuestradores, esa cosa fue tras nosotros. Tenía presas más fáciles, pero fue tras Sun Tzu. ¿Qué quieres decir? Que no iba por nosotros, que iba por esto. Usted mismo dijo que tenía los sentidos hiperactos. Nos localizaba por culpa de este huevo. ¡Corre, corre! Nos veremos en el infierno. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Bastardo! Esa asquerosa serpiente está por ahí abajo. Cuando sienta que su cría está cerca, saldrá. Tienen un sexto sentido para sus crías. ¡Vamos! ¡Enséñanos tu fea cara! ¿Dónde está? ¡Cogé esto! ¡Eso es! ¡Acércate! ¡Acércate! Esto es lo que quieres. ¡Cógelo, maldita zorra! ¿Cuándo le doy al detonador? ¡Justo antes de caer al agua! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡No!